En la noche silenciosa, caminando voy despacio La luna me acompaña en este triste paso El viento susurra historias, mi corazón se quebranta Bajo el cielo estrellado, mi alma solloza y canta Cierro mi corazón roto, entre sombras y recuerdos Cierro los ojos muy lento, siento el eco de sus besos Reflejado en un riachuelo, de mi rostro un fragmento Cada lágrima un destello, de un pasado y sentimientos La brisa lleva mi pena, la gritada suena lejos No suspiro en la underdada, el tiempo cura y dejo Cierro mi corazón roto, entre sombras y recuerdos Cierro los ojos muy lento, siento el eco de sus besos La brisa lleva mi pena, la guitarra suena lejos Un suspiro en la underdada, el tiempo cura y dejo Cierro mi corazón roto, entre sombras y recuerdos Cierro los ojos muy lento, siento el eco de sus besos